Bienvenido, bienvenida. Vamos a abrir las escrituras en el libro Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. Mi asignación es predicar hoy acerca del reino milenial de Cristo. Así que bienvenido, bienvenida. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1. La palabra de Dios dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Mire qué maravilloso esta escritura. Cuando usted observa esta palabra, por supuesto, hemos hablado acerca del arrebatamiento a la iglesia. Hemos hablado acerca de la tribulación o la gran tribulación que durará siete años y siete años también para la mente las bodas del Cordero. También hemos hablado acerca de la guerra de Armagedón que comienza en el baile de Meguido o Armagedón. Y también hemos hablado acerca de la resurrección de los santos. Qué maravilla poder ahora hablar qué va a suceder después del fin de la voz del Cordero, después del fin de la gran tribulación. Está la guerra de Armagedón. Jesús llega a la tierra y se posiciona en el monte de los olivos y los montes se bajan y los valles se levantan para hacer una gran gigantesca llanura donde Cristo reinará por mil años. Así que Apocalipsis 21 nos dice que después de esto. El dragón, Satanás, la serpiente autiva, la paraíso, el diablo será atado por mil años. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro señor encierra con su poder y su autoridad a nuestro enemigo. Y algo que me llama la atención mucho es que vemos que fácilmente el ángel del señor cumple la tarea de atar a Satanás. Cuando usted se da cuenta desde los ojos del Padre Celestial o la perspectiva celestial, no parece que el diablo sea un ser poderoso. Simple y sencillamente el ángel del señor desciende ata a Satanás por mil años. Y esto es importante porque a partir de este momento ya el enemigo no puede operar más en los siglos de desobediencia. Ya no puede influenciar a la humanidad para hacer lo que él quiere, llevarlos a pecar. En la actualidad el enemigo es el que engaña, aún a los cristianos, es el que mete en una vida de pecado, una vida de maldad, de malicia al ser humano. Pero en este tiempo la serpiente antigua, el diablo, es atado por mil años. El versículo 3 de Apocalipsis 20, repito Apocalipsis 23, la palabra sigue diciendo y lo arrojó al abismo y lo encerró. Otra vez Apocalipsis 23 dice y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan mil años. Y después de esto será desatado por un poco de tiempo. Se trata de un encierro temporal de mil años con el fin de atarlo, de restringir su actividad demoníaca. ¿Para qué? Para después enviarlo a un lugar peor, que es el lago de fuego, en donde ya se le adelantó la bestia o el anticristo y el falso profeta. Entonces, por ahora, el enemigo es encerrado por mil años. ¿Dónde? En el abismo. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque en el verso 4, Apocalipsis 20, repito, Apocalipsis 24, la palabra sigue diciendo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, dice la palabra y reinaron con Cristo mil años. Ojo, y dice el versículo 5, pero los otros muertos, ¿quiénes? Aquellos que murieron desde la antigüedad y durante la gran tribulación, los que a partir de verdad, el arrebatamiento y la gran tribulación, todos estos que murieron desde la batalla de Magedón hacia atrás. Todas estas personas hasta el principio de la historia de la tierra, cuando Dios la fundó, todos aquellos que se fueron sin Dios siguen todavía descansando. Pero aquellos que murieron durante la gran tribulación, se levantarán de la muerte, ¿para qué? Resucitarán, ¿para qué? Para gobernar con Cristo, juntamente con aquellos que seamos primeramente arrebatados siete años atrás y nosotros descendemos con Cristo a gobernar juntamente con los que murieron durante la gran tribulación, que también serán resucitados. Ellos y nada más que ellos. Ahora, vamos a avanzar en este punto, porque Apocalipsis 24 nos dice claramente que una vez que Cristo retorne por segunda vez a la tierra, y este mensaje también ya lo vimos, y ejecuta sus juicios sobre sus enemigos, se establece sobre la tierra el reino milenial, también conocido como el reino mesiánico. Ahora, muchos hoy en la actualidad se quejan de sus presidentes, de sus reyes, de sus gobernantes, y aún de las leyes, pero durante este tiempo de mil años o el milenio, Dios está dando la oportunidad a la humanidad de darle un siglo de oro. Otra vez, Dios nos está regalando la humanidad a los que se han quedado sobreviviendo la gran tribulación, a la gente impía, y también a aquellos que conocieron al Señor, Dios le da la oportunidad de darle mil años, un siglo, donde ya no habrá injusticia social, donde ya no habrá demagogia, donde ya no habrá corrupción política, y todos vivirán en condiciones muy parecidas a las que había en el huerto del Edén con Adán y Eva. O sea, la tierra vuelve como en el principio, a mil años de paz, mil años de tranquilidad, en donde serán gobernados, juntos, juntamente con nosotros, gobernaremos con Cristo, para que las almas ya no tengan por qué quejarse ni del presidente actual, ni del antero, ni del próximo, ni de su gobernante. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Cristo, el que será su reinado con la ayuda de todos los escogidos que descendimos de la boda del Cordero a pelear al Magedón, y nos sentamos con él durante los mil años, y también aquellos que murieron de la gran tribulación, los decapitados, también gobernarán con nosotros, juntamente con Cristo. Y esto es poderoso, porque toda la gente, otra vez, que sobrevivió la gran tribulación, muy pocos, por cierto, podrán establecerse nuevamente, los que sobrevivieron, podrán establecerse en la tierra, en un gobierno de paz, de justicia, en un gobierno de equidad. Daniel 7.22, proféticamente, a mí no recuerda, repito, Daniel 7.22, la palabra dice, hasta que vino el anciano de Díaz, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Abra sus brazos, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que fuimos arrebatados en las nubes, aquellos que se quedaron, se convirtieron a Cristo, y tuvieron que renunciar a las comodidades, y no dejaron marcarse ni por el número, y el nombre de la bestia, ni en su frente, ni en sus manos, y murieron durante este tiempo. Estorcitados, malos que fuimos a la voz del cordero, regresamos, gobernaremos juntamente con Cristo. Dice, a los santos se les entregó el reino. Entonces, bajo el reino de Cristo, el mundo, o la tierra, será siempre formado por las naciones de la tierra. Honduras, Nicaragua, Guatemala, Reino Unido, cada nación funcionará en su lugar. La única gran diferencia es que aquellos que sobrevivieron, la catástrofe que hubo durante la gran tribulación, aquellos que sobrevieron las tentaciones de marcarse o no por el número de la bestia, aquellos que sobrevivieron los desastres naturales que hubieron, entrarán en este reino como personas mortales, que algunos ya casados, si están con su pareja, formarán familias, otros jóvenes se conocerán con otras familias, y también podrán tener hijos durante estos mil años. Me llama la atención que Apocalipsis 26, la palabra sigue diciendo, Bienaventurado y Santo, otra vez, Apocalipsis 26, la palabra dice, Bienaventurado y Santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Otra vez aclaramos, todos estos resucitados, durante la gran tribulación que murieron, más lo que descendimos con las nubes, después de la boda del cordero, vamos a gobernar con Cristo. Dice la palabra, los redimidos y los resucitados. Entonces, el propósito de Dios, cuando nos creó, es que el hombre fuera su virrey en la tierra. Otra vez, este concepto se conoció mucho cuando Cristóbal Colón vino y colonizó nuestras tierras. Habían virreyes, representantes del rey, aquí, en esta área de la tierra. Así que, el deseo de Dios, desde que creó al hombre en el huerto, a la mujer, era que fuéramos sus virreyes, que gobernábamos juntamente con él, bajo su autoridad, bajo su dominio. Entonces, el deseo de Dios, desde el principio de la creación, es que el hombre fuera su virrey en la tierra. ¿Cuándo se frustró este plan? Cuando el hombre y la mujer dejaron entrar el pecado. Entonces, durante el milenio, Dios gobernó la tierra a través de Jesucristo y nosotros, sus hijos, los redimidos y los resucitados. Los redimidos, aquellos que descendimos con las nubes en caballos blancos, y también los resucitados durante la gran tribulación que murieron y ahora resucitaron para gobernar juntamente con nosotros y con nuestro rey, Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconfirmar que volveremos y reinaremos con Cristo estos mil años? La palabra claramente lo confirma. Cuando usted lee Apocalipsis 19.14, otra vez Apocalipsis 19.14, la palabra dice, los ejércitos celestiales, ¿quién es? Usted y yo descendiendo de la boda del Cordero, con Cristo Jesús, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Qué maravilloso! Esos son los redimidos. La novia de Cristo, que es el que se llama el Cordero, ahora desciende con él en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente. Entonces, nosotros rezamos con Cristo. Pero también Lucas 22.29, Jesucristo nos dice, yo pues os asigno un reino. Otra vez dice la palabra, Lucas 22.29, es aquí que yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Otra vez, es aquí que yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de la tierra. Ahora, Israel, esto es poderoso porque Apocalipsis 24 también dice las siguientes palabras, y reinaron con Cristo mil años. Esto es poderoso porque el Señor prometió que nos daría el reino, y esto es maravilloso. De hecho, cuando usted lee la palabra a una María, se le confirma que el ser que nacería de ella sería el rey, el gobernador. Entonces, vemos Dios cumpliendo su palabra de que tanto a Cristo como a nosotros nos entregaría el reino. Generalmente, muchos de nosotros olvidamos que Dios tiene un plan maravilloso. El plan de Dios es que usted y yo reinemos, gobernemos con el Señor. El plan del Señor es que usted y yo podamos tomar un lugar preponderante como virreyes en su reino. Y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque nos recuerda que todo lo que estamos haciendo hoy en día, luchando contra el pecado, evitando caer en la tentación, procurando ser esposos correctos, esposas correctas, hijos guiados por la palabra, una generación que va contra la corriente, una generación que no se deja convencer por la presión del grupo. Como bien uno presiona al grupo, por lo que hay de santidad y entrega, vale la pena. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que usted y yo gobernemos con él. ¡Qué maravillosa manera del Señor de recompensar a cada uno por la obra que hemos hecho! Apocalipsis 27 nos sigue hablando acerca del tiempo de estos mil años. Y dice la palabra y cuando los mil años se cumplan, ya hemos visto, bienvenido, bienvenido este tiempo de palabra, ya hemos visto que Cristo gobernará por mil años. ¿Con quién? Con los redimidos, los que descienden en caballos blancos, o descendemos en caballos blancos después de la boda del cordero, vencemos juntamente con Cristo durante el avatar Majadón. El Señor Jesús pone sus pies al monte de los olivos, los montes se bajan, los valles se suben, se pone una gran llanura maravillosa, y entonces Cristo viene a gobernar a la tierra por mil años con nosotros. ¿Para dar qué? Para dar tiempo una vez más a la humanidad para que se salve. Dice la palabra entonces que cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto. Otra vez, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones. Otra vez, otra vez. Y saldrá a engañar a las naciones. Otra vez. Claro que otra vez. A cada una de las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Note esto. Satanás se ha soltado y otra vez se inmiscuye con sus fuerzas demoníacas para engañar a las naciones de la tierra. Para ir otra vez a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, a El Salvador, a México, a Paraguay, a Uruguay, a Chile, a Perú. Para ir otra vez a cada nación de la tierra, a Venezuela, a Brasil. Para ir a cada nación de la tierra, a Panamá, Costa Rica, Colombia. Ir a cada nación de la tierra otra vez. Los países árabes. Y engañar de nuevo a las naciones para levantar otra insurrección. Otro pueblo rebelde para pelear otra vez en la tierra de Israel. Y miren qué poderoso es esto, porque la Biblia sigue diciendo, versículo 8, Apocalipsis 20, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Dice aquí, a Gog y a Magog. Cuando habla de Gog y Magog, se está refiriendo a Gog, el general de él que es Satanás, y Magog, ¿quiénes? Los ejércitos de las naciones de la tierra. Otra vez Satanás se mueve para engañar a las naciones de la tierra. Ahora, dice la palabra, a fin de reunirlos para la batalla. O sea, esta ya no es la batalla de Magog, es otra batalla un poco más pequeña. Y el número de los cuales es como la arena del mar. Y escuche esto. Y subieron, verso 9, sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Por supuesto, Jerusalén, y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Esto es interesante, porque Satanás es soltado después de mil años. Jesús gobierna juntamente con nosotros por mil años. Y es soltado ahora. Increíblemente, mucha gente en el planeta le cree. Bien, usted pregunta, Pastor Milton Valle, pero ¿por qué la gente otra vez se aparta del Señor? Míreme, les voy a decir algo rápidamente. ¿Recuerda a Israel en los tiempos de Moisés? Por más señales que eran en Egipto, por más plagas que vieron que Dios los defendió, los egipcios morían y ellos no. Las plagas tocaban al pueblo egipcio, a Israel no. Diez plagas en total. Vieron cómo los primogénitos de los egipcios murieron y ninguno de los hebreos murió. Mientras aquellos tenían oscuridad, ellos tenían luz. Mientras aquellos estaban encargados de piojos, ellos tenían sus calzas limpias. Mientras aquellos estaban hasteados de las ranas y los sapos, ellos no parecían ninguno en su tierra. Es interesante que Israel, aún recibiendo comida, carne, murmuraba. Aún recibiendo el maná, murmuraba. Hoy en día la iglesia se parece mucho a eso. Se quejan del pastor, se quejan de la pandemia, se quejan de los problemas, se quejan de la familia. Si están casadas, se quejan del marido. Si están solteras, ocupan un marido. O sea, cosas por el estilo. O sea, hay trabajo, se quejan que están cansados. Y si no hay trabajo, se quejan porque no hayan. La humanidad sigue igual. Rápidamente se olvida de Dios. Mire, mucha gente en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en vez de acercarse más a Dios, más se están alejando de Dios. El amor de muchos se está enfriando. El amor de un liderazgo poderoso se abre un liderazgo tenue, como una piedra poma, que no tiene peso, que no tiene brillanteza en el espíritu. Muchos líderes acomodados, mucha congregación pasiva, el no poder congregarse para muchos, en vez de ayudarles a tener hambre por la palabra, los ha debilitado y los ha enfriado. Bien, dijo Jesús, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Después de toda la catomba que hubo, las catástrofes que se hubieron, desde la gran tribulación, luego la guerra de Armagedón, usted pensaría que al final de los mil años, toda la humanidad desde ese tiempo, teniendo a Jesús como su gobernante, usted pensaría que todos son cristianos. No, es un gran, un gran error pensar eso. Aún hoy en día, si usted va a Israel, hablo de la tierra de Israel, la nación de Israel, usted pensaría que todos los judíos que viven ahí, temen al Señor, y no es así. Una gran parte del pueblo judío, hoy en día, que vive en Israel, no sirven al Señor. Hablo ni aún en la tradición judía, en el Pentateuco, muchos de los judíos son seculares, aunque usted hoy se sorprenda. Es impresionante que hay una ciudad que está inundada aún de gente LGTB. Entonces, ¿usted piensa entonces que aunque vio en Israel, la gente, todos sirven a Dios? No, no. Cuando usted vaya por Israel, se va a sorprender que aún líderes judíos están fallando en su vida moral, en su vida física. Entonces, cuando usted se da cuenta, es interesante que después de mil años, en donde la gente fue gobernada por nuestro Señor, juntamente con los redimidos que descendimos, después del boda del Cordero, y juntamente con los resucitados durante la gran tribulación, aquellos que conocían la palabra, y no se fue al arrebatamiento, y durante la gran tribulación, ¿verdad?, se mantuvieron o vivos o muertos, y usted pensará que esta gente iba a servir a Dios. No, al principio sí. Toda la humanidad que entra al milenio temen al Señor, sirven al Señor, están llenos de miedo, pero a medida que esta gente empieza a casarse, o los hijos de ellos a casarse, empiezan otra vez a secularizarse. Empiezan otra vez a olvidarse del Señor. Piensen lo siguiente, en 1492, hace más o menos 528 años, Cristóbal Colón descubre América. Nos encontró con taparrabos, nos encontró siendo indígenas. Luego nosotros nos mixeamos con los españoles, y algunos hemos salido con otra cara más diferente. Pero el punto es, solo han pasado 528 años, más o menos, después de que Cristóbal Colón descubrió América. Mire cuántos cambios han habido. Mire cuántos cambios se han dado en la humanidad. Cómo ha habido avance en la tecnología. Cómo después apareció, algunos 400 años después, la electricidad. Ya transformó todo. Aparece el automóvil, los aviones. Todo se transformó, y mucha gente se ha olvidado del Señor. Le pongo otro ejemplo, los de Estados Unidos. Cuando los peregrinos llegaron de Europa, de Inglaterra, a esta parte de los Estados Unidos, venían con el fin de levantar una nación cuyo fundamento fuera Dios. ¿Por qué? Porque en Europa empezaba un movimiento, ¿verdad? De la gente olvidándose de Dios. Entonces, muchos padres, devotos, temerosos al Señor, porque la nación de los Estados Unidos se fundó con padres muy espirituales. Hoy la gente quiere inventar que eran gente aquí, gente allá. Pero usted debe tener mucho cuidado. Los que fundaron Estados Unidos eran familias que venían para poder proteger su familia y que crecieran con valores principios, valores cristianos. Hoy algunos van inventando por ahí. Y claro, ellos no están para defenderse, que eran mazones, algunos de ellos. Nada que ver con la realidad. Hoy en día Hollywood inventa muchas cosas. Pero el propósito original por lo cual el Estados Unidos se fundó era para levantar un pueblo santo, un pueblo temeroso de Dios, que sus hijos crecieran con Dios. Es similar a lo que pasa al formarse durante el milenio una humanidad nueva, una humanidad que ha visto tanto desastre, tanta guerra, que ha visto tanta hecatombe, tanta tragedia. Esta humanidad que entra gobernada por Cristo, al principio tiene el temor de Dios. Por eso es que cuando el diablo aparece mil años después, le pongo otro ejemplo, hace 528 años Colón descubrió América. Y mire cuánto avance ha habido. ¿Cuántas generaciones han pasado en 528 años? Impresionante, ¿verdad? Entonces, póngale el doble de tiempo, mil años. La gente se olvidó del Señor. Un poco remanente sigue creyendo en el Señor, pero un remanente grande se seculariza en mil años. Y eso hace presas fáciles a todos ellos para ser engañados por Satanás. Entonces, Satanás recorre toda la nación de la tierra, consigue muchos adeptos. ¿Cuántos adeptos, Pastor Milton Valle? Ahí lo decía Apocalipsis, capítulo 20, versículo 8. Como la arena del mar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Imagínense que el ejército que Satanás moviliza a la tierra santa es como la arena del mar. A tal grado que no se pueden contar. Es impresionante, ¿no es cierto? En esos mil años la gente se olvida del Señor y ahora se vuelven también fieles devotos a Satanás, tan seculares que otra vez viene el odio contra Israel y van a la tierra santa, van a la ciudad amada, dice la palabra. O sea, Jerusalén. Otra vez para pelear y sale fuego de la boca de Dios que los consume a todos. Esto es bien impresionante. ¿Por qué? Porque otra vez nos encontramos al enemigo engañando a las naciones y las naciones cayendo en su trampa. Lógicamente esta batalla será muy corta y de esa manera termina el último intento del enemigo, Satanás, por querer tomar el lugar de Dios otra vez y también el final de las naciones que se rebelaron contra Dios como Coré. Ahora, vale destacar algo muy importante hoy. Usted y yo seguimos gobernando con Cristo. Los resucitados durante la antigüedad que murieron siguen gobernando con Cristo, pero la humanidad se le da otra oportunidad, sobre todo a los judíos, y todos quedaron vivos, que pudieron sobrevivir la gran tribulación. Impíos, ¿verdad? Que pudieron sobrevivir y también cristianos que pudieron sobrevivir la gran tribulación. Y con esta gente que en todos los mil años, en lo que se reproducen en familias, se va perdiendo el temor al Señor. Y nos encontramos entonces lo que la palabra dice en el libro de Apocalipsis 20.10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Al final entonces, cuando la boca de Dios consume los ejércitos, el diablo, otra vez, lo toman y lo envían al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, ya esperándolo desde hace mil años atrás, y se la palabra, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Otra vez, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escúcheme, los malos para siempre estarán en el tormento también, mientras que los justos vivirán para siempre delante del Señor. Esto es impresionante, la música. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos deja bien claro que la muerte no es el final. Si usted cree que la muerte es el final, está muy equivocado. Si usted cree que la muerte es el fin, no, está muy equivocado. La muerte es el principio de una vida eterna para salvación, para gobernar con Cristo o para perdición y pasar en el lago de fuego. Es muy importante recordar las palabras de Cristo en Mateo 24, verso 41. Repito, es muy importante porque ahora sí el diablo ya no estaba primero en el abismo, ahora es enviado directamente al lago de fuego y azufre. Y esto a mí me impresiona. ¿Sabes por qué? Porque en Mateo 21, 41, Jesús dice estas palabras. Entonces dirá a los de la izquierda. ¿Quién es? A los cabritos. ¿Quién es? A los desobedientes. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Escuche esto. Que fue preparado para el diablo y sus ángeles. La gente finalmente se ha llevado delante del juicio del trono blanco y ahí tendrán que pararse frente al Dios del cielo. Una persona, una vez me preguntó, pastor, ¿y qué de los mayas, de los aztecas, los toltecas, qué de los incas, verdad? Estos pueblos que no conocieron a Jesús, estos pueblos que en su ignorancia hablaban al Dios maíz, al Dios sol, a la diosa luna. ¿Qué de estos pueblos irán ahí y se defenderán? Algunos dirán, señor, no, no sabía que la orada del maíz era equivocado. Y tendrán que defenderse y Dios tendrá que perdonarlos y justificarlos o enviarlos al juicio eterno. Pero algo importante que Jesús aclara en Mateo 24, verso 41, es que todos los inquelos se presentarán delante del juicio del trono blanco. Todos los inquelos, los impíos que murieron y algunos que estaban vivos durante el tiempo que Cristo gobernaba. Todos estos irán delante del gran juicio del trono blanco. ¿Para qué? Para defenderse. Y ahí pasará una película. Fuiste a la iglesia y no perseveraste. Te quitaste la vida. Preferiste el pecado antes que la vida. ¿Te acordaste? Fuiste a una iglesia. Te congregaste, pero luego caíste en adulterio y no volviste a mis caminos. Y Dios nos pasará la película a todos los impíos, a todos los inquéduos. Porque pudiendo haberse convertido, no se convirtieron. Pudiendo haber buscado el camino angosto y la puerta estrecha que conduce a la vida, prefieron el camino ancho y la puerta ancha que conduce a la perdición. Damas y caballeros, este mensaje no es ni para señalar a nadie, ni para condenar a nadie, ni para provocar miedo a nadie. Por supuesto que si en este tiempo que estamos pasando yo no conocer al Señor, créanme que hace días me hubiera entregado a Cristo Jesús. Y esto es importante porque todos los incrédulos se presentarán delante del gran juicio del trono blanco. Y los que sean juzgados por la eternidad, por no haber reconocido al Señor, por haber estado tibios o desalejados del Señor, serán arrojados vivos al lago de fuego y azufre por la eternidad, por cuanto escogieron la carne, por cuanto escogieron el camino equivocado, por cuanto escogieron a Satanás. Jesús dice claramente que el lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y sus ángeles, nunca para el ser humano, nunca para hombres y mujeres, al contrario, el cielo fue preparado para nosotros. Ahora, está a tiempo usted todavía, mientras escucha este mensaje, Cristo no ha venido y espero que lo escuche a tiempo. Hoy es el día aceptado, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Todos aquellos que se han echado junto con Satanás, donde está la bestia anticristo y el falso profeta, y los ángeles que hicieron a Satanás, todos los que están ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es muy importante hoy saber que este mensaje llega a tiempo. Usted me pregunta, Pastor, ¿qué debo hacer para estar en una salvación por la eternidad? Es muy sencillo. La palabra dice en Romanos 19, Si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor y creerás en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. ¿Qué le parece si lloramos este día? ¿Qué le parece a usted llevando sus manos al cielo? La dirige hacia este auricular, hacia su tablet, su iPad, su celular, si escucha esa práctica en Spotify o cualquier otra plataforma digital o en YouTube, cualquiera sea el medio que me escucha y me ve. Puede ser una radio. Este es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. El mañana es seguro. Que si sé que yo no sirvo a Dios porque existe un agua de fuego. No sirvo a Dios porque existe un infierno. Sirvo a Dios porque Él prepara el cielo para mí y vive eterna en su presencia. Vamos a orar. Repita conmigo estas paradigas. Señor Jesús. Otra dígala conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra en mi vida. Cámbiala. Transformala. Sé el Señor y el dueño de mi vida. Hoy creo en mi corazón y confieso con mi boca que eres mi Señor. Y soy salvo hoy por tu sangre en el Calvario. Soy limpio y soy salvo. Amén. Gracias por esta oración. Y ahora quisiera que chequen sus manos al cielo. Quisiera por aquella persona que está enferma o pasando una necesidad. Vamos a orar antes de escuchar una última canción. Al final de esta predica. Padre, gracias por cada persona que me escuche y me ve. Algunas personas están pasando su mejor temporada, su mejor época, su mejor extensión. Pero otros también, Padre, necesitan un milagro hoy. Hoy te pedimos ser propicio a cada familia. Ser propicio a cada persona que me escucha y me ve. Padre, hace un milagro en su cuerpo. Un milagro en su familiar. Un milagro en sus finanzas. Un milagro en su negocio, en su trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra, sana cuerpos hoy. Desde la coronilla en su cabeza, la planta en sus pies, sana los cuerpos hoy, Padre. Revelate a tus hijas e hijos. Haz tu obra hoy en el nombre poderoso de Jesús. Revelate a él, a ella, Padre. Manifiéstate hoy en el nombre de Jesús. El fuego de Dios quemando toda enfermedad. El fuego de Dios cancelando toda maldición. El fuego de Dios abriendo los cielos, trayendo bendición y paz. En hospitales, en clínicas, en cama, en cualquier medio que me ve y me escucha. Padre, haz un milagro hoy en el nombre poderoso de Jesús y abre los cielos. Abre los cielos. Tú, aquel que está lleno de ansiedad, aquel que está lleno de tristeza, de congoja, de insomnio, de dolor. Padre, sánale que la paz de Dios, que se repasa todo entendimiento, guarde su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Qué gusto salvarse el pastor Milton Valle. Usted puede usar más prédicas nuestras y más canciones nuestras a través de nuestras redes sociales y las plataformas digitales. Usted puede buscar Milton Valle Music tanto en YouTube, en Instagram, en Facebook, como también en Twitter. Hay una palabra que subimos siempre para edificar su vida. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Compartan esta palabra, prepárense porque Cristo viene pronto y recuerde, nos vemos una próxima palabra por este medio. Si Cristo no ha venido.